Música Quiero decirte una cosa, que no ha de ser de tu agrado, que no ha de ser de tu agrado Quiero decirte una cosa, te crees que eres muy sabrosa, pero te has equivocado Eres una pretenciosa, que no vales un centavo Música Aseguras que tus besos, no a cualquiera se los das Mas como soy ratón viejo, prefiero no averiguar Pues yo ya no quiero queso, te diré como el refrán Ay caray, dirás que risa me da, a la mujer y a los patos, yo los voy a comparar Ay, 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 empiezan a caminar, de la colita pa' abajo, todo se les va a enmenear Música Dice un dicho muy certero, que por verdadero empada, que por verdadero empada Dice un dicho muy certero, en casa del jabonero, el que no seca y resbala Y no he de ser el primero, en darme mi resbalada Música Con que ya lo sabes chata, y no me presumas más Porque al fin no todo es plata, aunque tú lo veas brillar Que el nudo que se desata, ya no se vuelve a amarrar Ay caray, dirás que risa me da, a la mujer y a los patos, yo los voy a comparar Ay, 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 eso si te hace reír, pues lo único que yo siento, que ya no te quieras ir Ay, 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 que ya no te quieras ir Ay, 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 a la mujer y a la mujer y a mí Ay, ay ay, 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 a la mujer y a la mujer en el cas stance